Yo no es un equipo que se ha caracterizado especialmente por su fortaleza ofensiva, porque tiene distintos argumentos por la banda, incluso juego interior. Creo que de alguna manera controló especialmente en el primer tiempo esas bandas y el juego interior a partir de la lesión de Cariaco, creo que se fue como que perdiendo un poco. Sin embargo, en el segundo tiempo el equipo mejor. Y ese fútbol por dentro apareció muchas veces con algunos lanzamientos muy sutiles, pero punzantes de Hinojosa. Usted hace una serie de variantes para trabajar con 2-9, aunque uno se retrasaba, que era Titi Rodríguez y el otro era Marco Pérez, que estaba más adelantado. Pero sin embargo sacó a Hinojosa. ¿Cuál fue la razón para sacar a Hinojosa cuando iba a jugar con 2-9? Bueno, muy buenas noches. Yo creo que has hecho un buen análisis de lo que fue el juego. Lo que pensamos de pronto en el cambio ya iban 35 minutos y veíamos que estábamos ganando banda por izquierda y banda por derecha. Estábamos lanzando centros y necesitábamos tener más presencia ofensiva. De pronto con 2 hombres arriba podíamos inquietar un poco más sabiendo que teníamos por las bandas 2 hombres que estaban lanzando centros. Y no podíamos desprotegernos defensivamente. De pronto arriesgar a sacar un defensor o a sacar un mediocampista. De los dos que teníamos a lo último, entre Vélez y Didier, me parece que era demasiado arriesgado quedarse con un solo volante. Que podíamos haber de pronto retrasado a Hinojosa. Pero con un equipo con el que estábamos jugando que es fuerte en la transición también. Aunque creo que el equipo hizo tan buen trabajo en fase defensiva que ellos solo tuvieron la acción de gol de Duque. Y después el equipo controló perfectamente todo lo que ofensivamente intentó hacer Nacional. Así que el cambio obedece simplemente a eso. Que ya faltaban 10 minutos y que estábamos ganando mucho la banda y necesitábamos dos hombres por dentro. Manuel, y para usted, como le decía al profesor, en el segundo tiempo me parece que el equipo jugó mejor. Incluso Nacional no les llevó tanto peligro. Sin embargo, en el primer tiempo ellos tuvieron algunas llegadas, no tantas, pero tuvieron alguna llegada de peligro. Y una de ellas que tuvo impacto en el palo, en el travesaño. ¿Por qué de alguna manera pudieron tener dificultades en la primera etapa, en esas arrimadas que tuvo en ataque al cuadro atlético Nacional? Buenas noches. Sí, sabíamos que Nacional iba a venir a jugar su partido. Sabíamos que no está pasando por un buen momento y estaban, creo que, esperando algún error o alguna contra. Creo que fueron muy claros en esa situación que tuvo Jefferson. Y por ahí un centro más, pero creo que lo manejamos muy bien. La verdad que yo me voy contento con lo que hizo hoy el equipo, porque sí, por ahí, como decís vos, que el primer tiempo no ha costado. Creo que sintió la salida de Cariaco, pero creo que lo hizo muy bien. El que entró estaba muy metido. Tuvimos situaciones también. Creo que fue un buen partido. Yo creo que merecíamos un poco más, porque creo que Junior fue a buscar los tres puntos y eso quedó claro. Ricardo Perea, de la nueva 870. Y se prepara Richard Martínez. Con las buenas noches. Entonces, profe, bueno, ¿qué cuentas se sacan de aquí en adelante? Estamos en la mitad del torneo y Junior parece tener un desequilibrio entre lo que es la fase defensiva y la fase ofensiva. Algunos detalles en defensa y falta de eficacia, efectividad en cuanto a la producción ofensiva. En ese sentido, ¿qué cuentas se saca de aquí adelante, profe? Y para también conocer un detalle, parece que se cayera como un castillo de naipres este Junior. Cae su tercer jugador, se pierde por tres meses. ¿Usted qué siente ante esta situación teniendo en cuenta que viene Copa Libertadores y que el equipo necesita tener dos equipos, tanto para Copa Libertadores y el fútbol revolucionario colombiano? Y para Emanuel, bueno, le toca jugar con varios compañeros. ¿Cómo se sintió esta noche con Germain Peña que regresó? Bueno, creo que nosotros tenemos 27 puntos por disputar. De esos 27 puntos, si tenemos 15 ahora, yo creo que la clasificación, el octavo puede estar clasificando con 28 puntos por poner un número bastante real, creo yo. Nosotros tenemos que intentar ganar cinco partidos para acercarnos a los 30 puntos. De los 30 puntos que se han disputado, tenemos el 50%, que son 15. Y las cuentas están claras. Hay que tratar de, de aquí en adelante, sumar todo lo que tenemos en condición de local, que son cuatro partidos. Y también empezar a sumar de a tres en condición de visitante. Había otra pregunta de los lesionados. Sí, sobre el tema de que parece que se cayera. Sí, hemos, no hemos tenido, no hemos tenido suerte en ese sentido. Ya tenemos tres jugadores con fracturas. Pero bueno, este equipo en la dificultad se hace fuerte. Y yo quiero resaltar hoy también el, el, el trabajo del equipo. El equipo corrió, el equipo fue a buscar el resultado. Creó situaciones de gol ante un rival que estaba en un bloque bajo, bien armado. Y bueno, es un momento que esperamos pase pronto, ¿no? Que esperamos poder sumar rápidamente nuevamente a tres puntos. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad que me sentí bien hoy con Peña. Gracias a Dios tenemos compañeros que son muy buenos. La verdad no, no, no. Me siento muy cómodo con el que me toque, la verdad, sinceramente. Son grandes jugadores y, y nada, vamos a trabajar para seguir mejorando. Richard Martínez, del Ámbito y Todos Juegan, se prepara Santiago Cantillo. Gracias, con las buenas noches. Goberturo, para Emanuel. Buenas noches. Bueno, que no, que no se pierda el horizonte, ¿no? O sea, está bien de que el equipo está en un bache. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el equipo está en un bache. Qué bueno que ese bache es ahora y no en el final, que después pueda costar. Pero estaba revisando unos detalles después del partido. Uno se queda, de pronto, con el cambio de Hinojosa. O sea, ¿por qué salió Hinojosa si era el que estaba filtrando el balón o hacer una cosa distinta? Y usted lo explicó. Queda más que claro. Pero el detalle es, el equipo está quinto parcial con 15 puntos. Le faltan 13 para conseguir una clasificación de 28 con el umbral. Ahora, ¿qué pasa por la mente de ustedes? Le pregunto a los dos al tiempo. ¿Qué pasa en el técnico y en el jugador por su mente cuando se presenta toda esta agonía del público, de la prensa? No sé si ustedes mismos, en un momento como este. Porque estamos en una etapa media de la competencia. Y aquí, de aquí en adelante, si se falla, se empieza a reducir y después va a costar. Bueno, nosotros, el grupo mentalmente está bien. Ellos saben, nosotros sabemos que hemos pasado por momentos difíciles. No solo en este torneo, como lo estamos pasando ahora, sino en el torneo anterior. Y siempre hemos salido adelante. Yo creo que hay que tener tranquilidad, equilibrio de parte de jugadores y cuerpo técnico. Que sabemos que tenemos cómo empezar a sumar, empezar a ganar partidos. Que nos acercan a la clasificación. Buenas. Bueno, sí, comparto mucho con el profe. Este grupo, la verdad, que está convencido. Sabemos que se viene otra competencia más. Sabemos que tenemos que empezar a sumarle a tres, de local y visitante. Para que después todo no se vuelva más duro, más complicado. Creo que este grupo está fuerte y yo sé que vamos a salir adelante. Bueno, Santiago Cantillo pregunta por Junior on Clip. Gracias, Omar. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Emanuel. Profe, usted ya dio la explicación táctica de por qué salió Roberto Hinojosa y entraron Marco Pérez y Steven Rodríguez. Profe, pero le pregunto más por el lado de la gestión de grupo. Sí cree que de pronto valía la pena sacar a Hinojosa, un chico que no venía jugando mucho, que entró e hizo cosas buenas. Y que de pronto eso puede calar muy hondo en la moral de él, quizá. Y a cambio, siento un poco yo que le da demasiadas oportunidades a Marco Pérez. O sea, no tuvo cierta doble vara ahí que me parece que también termina influyendo negativamente en la parte futbolística del equipo. Hoy enamorado nuevamente en el segundo tiempo, recibía muy abajo. El equipo perdió juego interior con la salida del Samario, en fin. ¿Cómo ve ese manejo de grupo y no cree que de pronto el costo emocional de sacar a Hinojosa después de que no venía jugando y de que entró y lo hizo bien puede ser muy alto? Gracias. No. ¿Por qué? Porque es un profesional del fútbol. Y él sabe que en el fútbol pasan todas estas cosas y está fuerte, está bien. Conversé con él ahora después del partido y él sabe que ahora va a tener muchas más posibilidades de jugar. Y bueno, en ese momento faltaban 10 minutos y pensamos en, ya di la explicación de que pensábamos tener dos hombres por dentro y no podíamos hacer ninguna otra posibilidad. No había ninguna otra posibilidad porque no nos íbamos a desarmar defensivamente con un equipo como estos. Entonces yo creo que él lo entiende bien y está muy fuerte, sabe que va a tener muchas más posibilidades de jugar. Me gustó cómo entró, creo que lo hizo con personalidad, con carácter. Ese es el Hinojosa, el Toño que nosotros queremos ver y él está fuerte y está bien. Sebastián Lemos de Toque Sports pregunta. Profe, con las buenas noches. Emanuel, buenas noches. Profe, bueno, ¿qué análisis hace de lo que ha sido estas cinco jornadas que lleva el equipo sin conseguir una victoria? Teniendo en cuenta que, bueno, la Liga ya empieza a estar en la mitad y quizás empiezan los puntos, se empiezan a necesitar mucho más para el equipo. Y siento que puede haber el pensamiento de quizás entrar simplemente como octavo o dentro del plantel están pensando llegar a estar entre los primeros puestos, llegar a lo que serán los cuadrangulares. Nosotros nos pusimos un reto de una cantidad de puntos que pasan los 30, no le voy a decir el número porque creo que es algo interno nuestro. Y todavía pensamos que lo podemos hacer. Hay 27 puntos en disputa, así que este equipo va a empezar a ganar, va a empezar a sumarle a tres porque ya lo hemos hecho antes y porque tenemos un grupo fuerte, un grupo que sabe lo que es jugar en junior, que sabe lo que es pasar por momentos de estos. Estamos recuperando también, así como hemos tenido lesionados, también estamos recuperando jugadores que nos van a hacer cada vez más fuertes y que confiamos en que vamos a empezar a sumar los puntos que necesitamos. Raúl Marín de Camerino Deportes pregunta. Buenas noches, profesor Reyes. Buenas noches, Olivera. Profe, dos partidos aquí como local y no llega el gol. Ante Tolima no hay gol, ante Nacional no hay gol. Pero usted que ha hablado con los delanteros en la parte anímica, con los encargados de sumar, con el Titi, con Vaca y con Marco Pérez. ¿Cómo lo siente en la parte anímica ante este bajón futbolístico y la otra? ¿Ya le dieron el parte médico de Cariaco? No, todavía no lo tenemos claro, pero cuando él, cuando el médico salió, le contó a alguno de nosotros que, bueno, tenía una, una, se le veía algo acá. Y él por su experiencia, antes de saber el diagnóstico después de los exámenes, pues nos dijo que seguramente tenía una fractura. Lamentable, la verdad. No hemos tenido suerte en ese sentido. En cuanto al tema de resultados, es un momento complejo en el que hemos pasado en estos dos últimos juegos, sobre todo en condición de local. Pero el equipo en condición de local, contra Tolima, tuvo cinco oportunidades de gol y ahora también creó oportunidades de gol. Bueno, salió figura el arquero de Nacional. Chipichipi hizo un gran trabajo. Sacó balones, la verdad, increíbles. Y bueno, el balón va a entrar, va a entrar porque tenemos jugadores que están capacitados para eso. Quiero agradecer al profesor Arturo Reyes, también a Manuel Oliveira y muy buenas noches a todos. No me gustaron nada, Oliveira. Gracias.